Gente, bienvenidos sean a un nuevo vídeo más para este canal, recuerden que subimos vídeos muy de vez en cuando, hoy te daremos una info sobre los de Squidcraft Games 2, no es una info que digas vale millones, pero creo que es necesaria comentarla en caso de que no uses mucho Twitter, la cuenta de Squidcraft 2 ha estado dejando uno que otro tweet acerca de lo que se vendrá en el próximo evento, sabemos que el día domingo van a estar presentando pues los participantes desde Barcelona y vamos a ver un poquito, este es un tweet de hace dos días, 6 de febrero, Rubios pone tic tac, dame nombres para enviar las últimas invitaciones de los Squidcraft Games 2, también me sirven extranjeros, ojo, bueno yo me imagino que aparte de españoles y latinos también van a invitar ya hablamos, pueden invitar a Dream, van a invitar a Cars, Cars está confirmadísimo en Squid, pero que pueden invitar a más gente de ese estilo ¿no? la comunidad agroparlante, gente de Estados Unidos, eso es buena, siguiente, tendremos nuevos huéspedes, vayan preparando todo por favor, y bueno nos ponen este, con los guardias y las habitaciones estas que bastante curiosas ¿no? seguimos bajando por aquí, esto ya lo leímos, y bueno aquí él, él lo ve todo, tic tac, bueno esto es la habitación ¿no? en la que los participantes pasaban, subían y se iban a los minijuegos, que bueno está un minijuego por acá, otro minijuego por allá, y así sucesivamente ¿no? ese es el 1 de febrero, la muñeca ha estado muy sola últimamente, en esta compañía ¿quién quiere jugar con ella? así que hay gente confirmado que el juego de la muñeca se repite, porque es un juego mítico de esta serie, y creo que está muy bien que lo repitan, me imagino será diferente al del 1, ojalá que sí, tal vez sea mejor, tal vez tenga algún cambio mínimo, no sé, ya veremos, ya veremos, pero de que se va a repetir, se va a repetir, vale, entonces estos son algunos de los tweets que tenemos de los Squidcraft Games 2, la verdad que no hay mucha info, pero para ser interesante ¿no? como para comentar, esos de los premios SLAM, el que no vote por nosotros no se salva ¿no? y pone pues yo vote por Squidcraft Games, bueno, bastante cruel ¿no? pero bueno vamos a lo que nos importa y es el comentario de el día del estreno, vamos a bajar por aquí, Ale4 hizo un comentario bastante curioso, aquí está, bueno, no lo pueden ver, pero más arriba dice, estuve a punto de tuitear la fecha de Squid, como si ya se supiera XD, bueno, bueno, no vaya de Squid o me he detenido, Ale4 se filtraba la fecha, sabemos que el 12 pues la presentación, pero no sabemos el día exacto del estreno ¿no? yo ojalá, espero que es que haya un día martes, para que, bueno, como el evento dura seis días, que sea martes, micro, jueves, viernes, sábado y que termine el domingo, algunos están dando ya fechas, vamos a ver la gente que dice ¿no? venga, sin miedo, dentro de dos semanas, yo espero poderlo ver, poderlo ver, año, el año pasado casi fue por Chris, bueno, vaya F, esa persona no pudo verla, el evento, lo vio solo por YouTube, bueno, pues salió en los SLAM ¿no? y aquí le corrigen, porque lo que salió en los SLAM fue, si no me equivoco, el día de la presentación, correcto, en los SLAM dijeron el 12 ¿no? ¿no? la gente le falta contexto, 29 de febrero, confirmado, lo borró, bueno, no sé si eso sea confiable, la verdad hay como 20 personas como testigos, oye, a ver, hazlo, a mí no me digas la fecha, dime si estoy dentro jaja, bueno, si quieres contarnos no hay problema, pero ¿qué dices? si ya sabemos, pero a ver, repítenlo, ya lo que lo sabemos, publicarla con libertad, bueno me la creí, es falso gente, no quedan en las fake news, no va, aún no se sabe, solo son puras especulaciones, algunos dicen vengo del futuro, la fecha es el 21 ojalá hubiese sido así, yo espero que sea el 21, porque sería un día perfecto para mí, eh, eh, bueno, no me quejaría la verdad, xddd, hazlo hazle, 30 de junio, dale con confianza, bueno la gente, eh, tengo entendido que Auron dijo que inmediatamente termine Mario Extremo, se vienen los scripts, así que, así que gente, puedo asegurarles que la fecha va a ser sí o sí en febrero, como el día pasado, puede ser que caiga un martes y termine un día domingo, porque el día domingo una final sería espectacular, la gente, más audiencia, más gente tiene ese día libre, así que gente, ya estaremos informando en la fecha, el 12, nos van a confirmar y ojalá sea el día 21, y que no sea un día así complicado para muchas personas, porque me imagino trabajo, los estudios y este tipo de cosas, pues nos complican, no, así que bueno, eso es todo, sin más que decir, nos vemos y hasta otro video, adiós.